Además, es posible realizar un desplazamiento longitudinal de la rueda de corte a través de los cilindros de corte de cabezal, con una carrera de 400 milímetros. Estos cilindros se apoyan en la estructura de acero del escudo frontal, gracias al alojamiento hidráulico de toda la unidad, que asegura que todo el rodamiento principal soporta exclusivamente fuerzas definidas. El desplazamiento longitudinal también puede ser útil cuando se encuentra con un frente que tiende a formar bloques macizos, por ejemplo, para liberar el cabezal o para formar un espacio hueco para el trabajo, entre el frente y la rueda del corte. La transmisión del par de torsión que resulta del proceso de perforación y las fuerzas de avance necesarias entre el escudo frontal y el escudo grippers son aspectos de especial importancia para la tuneladora. Las fuerzas de avance que actúan en dirección longitudinal del túnel son generadas por los cilindros de propulsión principal, que unen la estructura de acero frontal con el escudo grippers. Los pares de torsión que se generan durante el proceso de perforación se transmiten hacia la estructura de acero del escudo de grippers a través del aro de torsión. La llamada araña y los dos cilindros de compensación de la torsión equilibran el movimiento relativo entre el escudo frontal y el escudo grippers. Los patines de los grippers están alojados de manera flotante en el escudo. Dos cilindros hidráulicos pesados dispuestos entre los dos presionan los mismos hacia afuera contra la formación geológica. Las fuerzas de avance y los pares de torsión se transmiten a través de las zonas de contacto. De esta manera se consigue una unión por fuerza del escudo con la formación geológica circundante y la transmisión definitiva de las fuerzas. La rueda de corte está equipada con herramientas de extracción para la perforación de la roca dura. 60 rodillos de acero con un diámetro de 7 pulgadas, llamados cortadores. Ruedan contra el frente debido al movimiento de rotación de la cabeza de perforación. Cada uno de estos cortadores ejercen una fuerza mayor contra el frente del túnel. De esta manera se fragmenta la roca, los escombros que se extraen caen hacia el suelo del túnel. Este material es captado a través de las aberturas de paso y es arrastrado hacia arriba por el movimiento de giro. Desde allí las chapas deflectoras lo conducen a la parte posterior de la rueda de corte y allí la tolva de alimentación lo carga sobre la cinta transportadora de la tuneladora. El propio revestimiento del túnel perforado tiene lugar en la parte posterior del escudo. Un segmento del túnel terminado está formado por elementos prefabricados de hormigón armado, llamadas dobelas. Cada una equipada con una junta de estanqueidad en todo su perímetro, que evita la filtración de aguas subterráneas hacia el túnel. Para la colocación de la dovela se utiliza un erector que se controla por contacto visual desde una unidad de bando portátil. Las dovelas se levantan con una placa de vacío desde el alimentador de dovelas. A través de este alimentador en la parte inferior, el erector dispone continuamente de dovelas nuevas, fijándolas de inmediato con los cilindros de empuje auxiliares, colocándolas exactamente como rompecabezas desde atrás. De esta manera se termina con la construcción de un cilindro, creciendo el túnel anillo tras anillo. En fin, estos trabajos dan cumplimiento al deseo del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, de seguir con los esfuerzos para el progreso de las ciudades que conecten de una forma eficiente las diferentes vías a lo largo de todo el territorio nacional. Gracias por ver el video.